muy buenas a todos ya está confirmado el lanzamiento de la beta abierta más bien dicho ya está lanzada la beta abierta wall of warsite ya está en la fase de beta abierta y estamos muy felices de dar la bienvenida a todos a bordo os voy a poner el link en la descripción del vídeo para que os podáis descargar el vídeo y el link a la noticia oficial o bt start os aconsejo para los que no hayáis visto mucho del juego ni mis vídeos que os miréis el link os voy a poner la descripción donde ponen las clases de barcos más que nada para elegir un vistazo y nada más ya os comenté que yo recomiendo empezar con cruceros por lo menos hasta tier 5 y luego elegir elegir otras ramas a poder ser cruceros americanos yo creo que es la forma más sencilla de empezar y la que menos complicaciones os traerá luego ya puedes cambiar a destructor acorazado portaviones a gusto pero os vamos a completar con cruceros y nada más este es un mini vídeo que os quería decir la noticia y esto ha sido todo disfrutar mucho chicos y nos vemos